Un faro aéreo construido por los alemanes en 1937 en Rincón del Bonete es un misterio hasta el día de hoy y ha despertado todo tipo de teorías, desde vuelos de noche de aviones con criminales de guerra nazi que venían huyendo de Europa hasta la producción de agua pesada con fines nucleares. A 14 kilómetros de la ciudad de Paso de los Toros, sobre el Río Negro, se encuentra Rincón del Bonete, donde en 1937 un grupo de técnicos alemanes construyó la central hidroeléctrica y un enigmático faro que sigue en pie hasta el día de hoy. La Torre del Faro fue edificada a unos 130 metros de la represa de Rincón del Bonete, instalado sobre un suelo de 90 metros de altura. A eso se suman 22 metros más del faro, por lo que puede ser observado a simple vista en un radio de 50 kilómetros. Se cree que el faro y su linterna o fanal están relacionados con la fuerte presencia de la quinta columna en Uruguay del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. La Torre del Faro, construida según esquemas alemanes, oficia de tanque de agua potable y guarda una gran similitud con las torres de vigilancia empleadas en los campos de prisioneros. La lámpara de la máquina de luz tiene una esvástica nazi como soporte del filamento. El fanal, construido por la Casa BBT de París, fue confeccionado para ser instalado en Montevideo como faro guía de los vuelos de correo aéreo en la década de 1930. El faro funcionó hasta 1970 y permaneció fuera de servicio hasta 1994, cuando fue renovado y puesto en servicio nuevamente, pero solo con fines de exposición al público. En los años previos a la Segunda Guerra Mundial, Uruguay mantenía fluidas relaciones diplomáticas y comerciales con las potencias mundiales como Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Alemania. En el marco de las relaciones comerciales, el gobierno de Gabriel Terra firmó el contrato para la construcción de la central de Rincón del Bonete, que fue adjudicado a un consorcio de empresas alemanas, realizándose el balance de pagos de las obras con la exportación de mercaderías a Alemania. Precisamente fue en el marco de la construcción de la represa y de los buenos vínculos con Alemania que se comenzó a levantar también el misterioso faro. La piedra fundamental de la torre fue colocada en el centro de la cercana ciudad de Paso de los Toros el 18 de mayo de 1937. Durante la ceremonia se leyó un telegrama enviado al día anterior por el canciller alemán Adolf Hitler, donde felicita al gobierno de Uruguay por las obras de Rincón del Bonete. Berlín, 17 de mayo de 1937. Excelentísimo señor presidente de la República Oriental del Uruguay, doctor don Gabriel Terra. Montevideo. Al buen éxito de la obra monumental del Río Negro, comenzada por iniciativa de su gobierno, expreso a su excelencia mis más sinceras felicitaciones. Adolfo Hitler, canciller del Reich. Terra no estuvo durante la inauguración, y en su lugar se escuchó un discurso que había grabado. Existe la presunción de que Terra no concurrió por temor a un atentado como el que sufrió en el año 1935 en el hipódromo de Maroñas. Lo que sí hizo Terra fue responder al telegrama de Hitler. Montevideo, mayo 17 de 1937. Al excelentísimo señor Adolfo Hitler, Führer and Reich Kanzler, Berlín. Agradezco a vuestra excelencia su cordial felicitación con motivo de la iniciación de las obras hidroeléctricas del Río Negro. Confío en el éxito de las mismas, porque serán realizadas por técnicos alemanes de gran reputación científica y tradición honorable. Nunca olvidará nuestro país todo cuanto ha hecho el gobierno de vuestra excelencia para facilitar la realización del contrato. Y tengo la seguridad de que a través de estas obras, cuyo impulso inicial celebra hoy el pueblo uruguayo, nuestros dos países han de sentirse cada día más vinculados en su firme amistad. Gabriel Terra, presidente de la República. Como dijimos, para la construcción de la represa, las empresas constructoras trajeron al país un contingente formado por unos 40 alemanes, que se instalaron en casas tipo chalet agrupadas en lo que hoy es la zona norte de Rincón del Bonete. Se trataba de técnicos, casi todos afiliados al Partido Nacional Socialista Obrero Alemán y con un muy buen nivel cultural. Los técnicos y trabajadores uruguayos fueron alojados en complejos de vivienda y barracas construidas en el sur, un poco alejados de la zona donde residían los alemanes con sus familias. Y la Escuela Pública, número 56 de Rincón del Bonete, fundada el 18 de julio de 1937, es una historia aparte. En realidad, en el lugar funcionaron dos escuelas. Por la mañana, una destinada a educar a casi 40 niños, hijos de los alemanes, y por la tarde, otra que impartía clases a los hijos de los técnicos, capataces y obreros uruguayos. Existen relatos de que durante la mañana, la escuela, además del idioma y de los himnos nazis que se cantaban, cesaba en su frente la bandera roja con la cruz esvástica. En la tarde, el pabellón nacional sustituía la bandera del Tercer Reich. De esta manera, en un mismo ambiente, compartían en la pared un retrato del reformador de la escuela uruguaya, José Pedro Varela, con otro de Hitler. Esta extraña escuela bilingüe y con doble identidad pedagógica e ideológica, funcionó hasta el año 1942, cuando se produjo la ruptura de relaciones diplomáticas entre Uruguay y Alemania. Un equipo estadounidense del History Channel, junto con productores argentinos y asistentes locales, estuvieron en Uruguay filmando escenas para la nueva temporada de Hunting Hitler, conocida en español como persiguiendo a Hitler. Las huellas de la Alemania nazi en Uruguay no se agotan en la batalla de Grafespi, el amerizaje de emergencia que debió ser el 31 de octubre de 1945 en la laguna de Rocha un hidroavión francés debido a la pérdida de uno de sus seis motores. Tampoco se agotan los detalles de la boda del criminal de guerra Josef Mengele en Nueva Albecia, en el departamento de Colonia. Al equipo de History Channel le llamó la atención la represa de Rincón del Bonete porque su construcción comenzó con los alemanes y terminó, luego de la guerra, en manos de la norteamericana General Electric. El equipo de investigadores investigó el faro aéreo de Rincón del Bonete y su posible vínculo con los vuelos nocturnos de aviones con criminales de guerra nazi que huían de Europa, en la llamada Ruta de las Ratas. También se cree que existió un vínculo de la central hidroeléctrica uruguaya con las plantas de producción de agua pesada de la Alemania nazi. Existen fotografías de físicos nucleares de renombre de la época que avalan esta teoría que es tan misteriosa como el motivo de la construcción del faro. Ayúdanos a crecer y si te gustó este informe por favor no olvides suscribirte, darle me gusta al vídeo, compartir el enlace y dejar tus comentarios. Un abrazo y gracias por estar aquí. Gracias.